Amados hermanos, es para mí un gran placer estar con ustedes nuevamente. Cuando estoy con ustedes y hablo a través de Pamela, siento su presencia y los veo como energía de luz, buscando su camino a través de un mundo oscuro, donde a menudo encuentran dificultades y energías con las cuales no saben cómo tratar. Todos ustedes son valientes guerreros. Su sola presencia en un cuerpo físico en la tierra habla de su enorme coraje y disposición para luchar con las energías oscuras y con los obstáculos que encuentran dentro de ustedes mismos. Pamela está preocupada por la palabra luchar que uso aquí, pero yo sin embargo uso esta palabra aquí porque ustedes en cierto modo son luchadores, luchadores que no sólo resuelven dificultades con el amor del corazón, sino con la espada del discernimiento. Discernimiento significa ser capaz de reconocer claramente cuándo las energías no están en armonía con las suyas, por lo tanto ustedes pueden soltarlas de su campo de energía. El discernimiento es la energía de la espada, la energía masculina, y la importancia de éste a la luz del tema que voy a discutir hoy es grande. Quiero hablar acerca del periodo de transición, como ustedes lo llaman, el periodo que a veces es llamado la transición de Piscis a Acuario o de la tercera a la quinta dimensión. Ustedes le han dado muchos nombres a esta transición energética que está actualmente aconteciendo en su esfera terrestre. No quiero hablar acerca de esta transición en términos de eventos externos, en términos de predicciones sobre lo que va a suceder en su tierra. Por ejemplo, sobre el número de terremotos o catástrofes que aún deberían tener lugar antes de que el cambio pueda ser completado. Quiero hablar acerca del cambio del corazón. En muchos de ustedes hay una necesidad de una cierta seguridad. Por esa razón ustedes a veces confían en las teorías sobre la transición y en las predicciones acerca de las cuales leen o escuchan. Ustedes se dejan llevar por motivos de temor y o curiosidad, pero al hacerlo a veces pierden de vista el hecho de que las mismas energías turbias pueden estar asociadas con esas predicciones. Por lo tanto, yo les pido que cuando lean acerca de predicciones del futuro, acerca de este periodo de transición, siempre pidan la fuente. Pídanla con su corazón. Sientan de qué fuente energética vienen esas especulaciones, esas teorías sobre la transición. Usen la espada de su discernimiento. Los aliento mucho a comprender este periodo de transición en términos internos. Por consiguiente, hablo de la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón. He descrito en detalle esta transformación interior en las series de los Trabajadores de la Luz que se encuentran en el sitio web de Pamela y Gerrit. Hablo en estos términos porque se trata de una transformación interior que todos ustedes pueden sentir dentro. No hay nada fuera de ustedes que necesiten para este cambio y nada fuera de ustedes puede abstenerlos de esto. Tampoco hay un límite de tiempo, un periodo en el cual algo haya tenido que ser hecho a tiempo. Es una transformación interior que ustedes personalmente y singularmente van haciendo paso a paso. En esta canalización quisiera ilustrar este proceso de transformación del ego al corazón con un tema con el cual todos ustedes están profundamente implicados. La relación con su propia familia de nacimiento. La manera en que ustedes se relacionan con su familia dice mucho acerca de su propio progreso en la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón. Su nacimiento aquí en la tierra puede ser comparado con una especie de caída a la oscuridad, pero no conectada con ninguna asociación de pecado y culpa. Realmente es una zambullida a la profundidad que ustedes tomaron conscientemente desde una cierta capa dentro de su alma. En el momento en que ustedes se sumergen, sin embargo, están en un estado de inconsciencia. Luego están inmersos en el mundo de la materia. En ese momento ustedes arriban al útero de su madre. Por un lado, ustedes llevan consigo una energía muy brillante, la energía del hogar. Ustedes aún recuerdan cómo es estar en el otro lado. Ustedes recuerdan el amor que sentían a su alrededor como algo natural y la unión con todo lo que es, todo lo que vive. Cuando ustedes descienden a la tierra como un embrión, esas energías del hogar aún están fuertemente con ustedes, pero al mismo tiempo ustedes se confrontan con lo que yo llamo, entre comillas, el paradigma de los padres. Podríamos decir que paradigma es una palabra que significa visión del mundo, pero ésta abarca mucho más que eso. No sólo contiene los pensamientos y convicciones de sus padres, sino también sus sentimientos, sus emociones más profundas. Toda esa red de seguridad, entre comillas, es el paradigma dentro del cual se sumergieron como una nueva alma que viene a la tierra, al comienzo de su nueva encarnación. Ustedes están inmersos en la realidad de la tercera dimensión, o como a mí me gusta llamarla, el mundo de la conciencia basada en el ego, como está representado en sus padres. Esta es una realidad energética en la cual predominan ciertas ilusiones. La primera ilusión es la ilusión de la pérdida de la maestría. Esta ilusión les hace olvidar, mientras viven, trabajan y están vivos en la tierra, que ustedes son los creadores de todo lo que sucede en su vida. Ustedes no reconocen lo que sucede en su vida como su propia creación. De vez en cuando, ustedes piensan que son una víctima. Ustedes creen que hay poderes más grandes que ustedes que pueden hacer y planear su vida. Esta es la pérdida de la maestría. Y luego, con la zambullida dentro de lo profundo, esa zambullida dentro del paradigma de sus padres, quienes han vivido en la ilusión por bastante tiempo, también está la pérdida de la unidad con todo lo que vive. El reconocimiento de unidad entre ustedes y el mundo, entre ustedes y el otro, entre comillas, está perdido para ustedes. Dentro de la conciencia basada en el ego, existe la convicción de que todos nosotros estamos separados unos de otros, cada uno en un cuerpo separado. Existe la creencia de que vivimos en ese cuerpo y que cuesta mucho trabajo contactar a los demás. Es la ilusión del cuerpo como una prisión. Esa es la segunda ilusión. Y la tercera ilusión que quisiera mencionar es la pérdida del amor. En la esfera fuera de la cual ustedes vienen a la Tierra, la energía del amor ha sido un nutrimento patente. Cuando vienen aquí a un mundo relativamente oscuro donde hay mucho desamor, comienzan a confundir amor con toda clase de energías que no son amor, como admiración de dependencia emocional. Más tarde, en esta canalización, retornaré a esa confusión. Ahora quisiera llevarlos a aquel momento cuando nacen aquí, con un pie a uno en el cielo y el otro en la Tierra. En ese paradigma ustedes no encajan bien en todo esto. Siempre hay puntos específicos con los cuales sus padres están muy ligados al paradigma. También hay puntos donde ellos están libres de él, es decir, que hay aspectos en los cuales la energía del corazón ha sido liberada en ellos. Pero siempre hay algunos puntos en los cuales ellos también están muy adheridos al paradigma de la conciencia basada en el ego. Y ustedes llegan, como quien dice, frescos desde el cielo. Lo que sucede luego en el desarrollo del niño en relación a sus padres, es que al comienzo se apegará muy fuertemente al paradigma de sus padres y luego comenzará a soltarlo lentamente a medida que envejece. Este proceso de desarrollo está muy emparentado a la transición desde la energía del ego a la energía del corazón, que está teniendo lugar en la conciencia colectiva de la humanidad, como un todo. Lo que está teniendo lugar a gran escala también está sucediendo a pequeña escala en el nivel de lo individual. La transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón es un micronivel. A menudo ocurre al trascender las energías limitantes cargadas de miedo que ustedes han recibido de sus padres durante la infancia. Quiero describir esta transformación de la conciencia a una pequeña escala. Por ejemplo, describiendo la relación entre padres y niños, porque es muy fácil para ustedes reconocerlo al nivel de la experiencia personal. No me gustan las predicciones o anuncios que no están a tono con la experiencia, que no pueden ser reconocidos por su propio corazón, por sus propios sentimientos. Es por ello que yo les pido a ustedes otra vez que cuando lean o escuchen un material sobre el período de transición, por favor, cuestionenlo con su corazón y vean si encaja en su propia experiencia. Porque ustedes ya no son estudiantes, todos ustedes son maestros. Su propia experiencia es el criterio de prueba. Su corazón está lleno de sentimientos intuitivos, tiernos y apacibles acerca de lo que está sucediendo. Confíen en él. ¿De qué manera se definirá exteriormente este cambio interno de la conciencia en la realidad física de la Tierra? No es lo importante. Triunfaremos cuando triunfemos. Es el paso del corazón, el paso interior, en el reino de las emociones, lo que realmente cuenta en la transición de la nueva era. En el momento en que comienzan la vida aquí en la Tierra, ustedes se topan con la realidad principalmente a través de sus padres. Al llegar aquí, ustedes traen consigo la memoria del hogar y sienten una apacible sensación de nostalgia. Ya hemos mencionado anteriormente el trauma del nacimiento cósmico en una canalización de estas series que ustedes llevan consigo como un alma por todo el camino desde el comienzo de su viaje a través de todas sus vidas en la Tierra y en otras partes. Pero cada vez que ustedes comienzan a vivir como un niño en una vida terrenal específica, también hay un trauma de nacimiento. Quiero decir esto principalmente en un sentido psicológico, es decir, al despedirse siempre del hogar y la necesidad de corregir esto, de encontrar su propio camino en la energía de la Tierra. En el momento de su nacimiento, los padres pertenecen a la energía de la Tierra. Ellos ya se han adaptado a esta dimensión, a las leyes que se aplican y rigen aquí. Con frecuencia son leyes limitantes en el área de las normas sociales e ideas que los padres han absorbido marcadamente, las cuales no son patentes para el niño en absoluto. De este modo, los padres representan para el niño la conciencia basada en el ego, el paradigma de las tres ilusiones. El niño se enfrenta a esto por medio del hogar paternal y el modo en el que este paradigma se ha desarrollado en los padres lo influenciará marcadamente el resto de su vida. Por supuesto que los padres, Pamela me pide que agregue este pensamiento porque no quiere que los padres sean puestos bajo una luz desfavorable, en algún momento también han sido niños y han pasado por el mismo proceso. Los padres no fuerzan conscientemente sus miedos e ilusiones sobre sus hijos. Por más que sea, en la etapa en que ellos tienen hijos, los adultos inconscientemente han absorbido muchas energías del viejo paradigma basado en el ego, el paradigma que está formado por las tres ilusiones que hemos mencionado anteriormente. El niño entra a esto fresco y nuevo y se da cuenta de que la realidad no se corresponde, no está en armonía con lo que él estaba acostumbrado. En esa fase muy temprana de su vida, el niño está en un estado de conciencia más bien pasivo. Está muy abierto en su ser, en su mente y en sus sentimientos y absorbe todo lo que le rodea. Especialmente en los tres primeros meses, la habilidad del niño para absorber es increíble. Asimila dentro del núcleo más profundo de sus células toda la realidad energética que lo rodea. Él se la bebe de un solo trago y la experimenta como realidad. la realidad energética del entorno directo que es usualmente la de los padres. Por otro lado, aún está dentro de él aquella pieza del cielo, aquel núcleo de ser puro, incondicional, que no es afectado por las ilusiones. En cierto modo, estas realidades energéticas chocan entre sí, pero el niño mantiene esto escondido de él mismo, porque ese conflicto es demasiado doloroso para experimentarlo en esa etapa tan vulnerable en la cual el niño se encuentra cuando es un recién nacido. Para esconder esta colisión, este conflicto interior para él mismo, el niño se acomodará a su entorno. Él quiere hallar una ratificación en su ambiente para estas energías de amor, de unidad y de maestría que aún están presentes en él en su estado natural. El niño aún es maestro de su realidad, se siente unido y uno, tiene amor, pero quiere que éste sea confirmado por su entorno. Y entonces comienza a buscar confirmación, pero con frecuencia recibe confusos mensajes de su entorno. Sus padres quieren darle amor, pero también hay mucho miedo en ellos, hay mucha energía bloqueada que no puede fluir, que ellos no se permiten que fluya. También hay en los padres un anhelo, una sensación de añoranza por su propia maestría, su amor, su vínculo natural con todo lo que es, pero ellos han perdido este estado de la mente hace mucho tiempo. Ellos se han habituado tanto a la vida en la tierra con todas sus ilusiones que han comenzado a considerar esas ilusiones como reales. Por lo tanto, inconscientemente, los padres criarán a sus hijos con energías que son confusas para ellos y otra vez, hasta un cierto punto, los padres no pueden ser culpados por esto, en el sentido de que en un nivel consciente, ellos a menudo se están esforzando mucho por dar a sus hijos lo mejor. Cuando un niño nace, los padres a menudo tendrán una abertura a más luz y amor. En aquel momento, un núcleo de amor incondicional, divino, será tocado en los padres. Ellos sienten el carácter sagrado del nacimiento y del pequeño ser que se ha confiado en ellos y en la vida. Al nacimiento del niño, sus corazones están abiertos de par en par y ellos están en contacto con su propio ser divino sagrado. Pero esto con frecuencia es temporal porque más tarde todo comenzará a calmarse, a envolverse otra vez en la realidad energética de los padres que existía antes del nacimiento del niño y así la abertura a la realidad basada en el corazón que estuvo ahí también puede cerrarse otra vez y con frecuencia lo hace. Los padres retroceden a sus viejos modos de pensar, de sentir, y de querer. Y entonces, ¿qué sucede con el niño que crece? Pues que la mayoría de los niños eligen adaptarse tan enfáticamente al paradigma paternal que ellos pierden el contacto con su energía del alma original, aquella de la que aún tenían mucha conciencia al comienzo de su encarnación. En esta primera fase de la vida hasta la pubertad, ellos están tan preocupados en enfocarse en este mundo y en conseguir el amor y la atención de sus padres que ellos mismos olvidan quiénes son. El niño tiene un desenfrenado anhelo por amor y cercanía y cuando los padres no pueden proveerlo suficientemente, el niño se inclinará hacia otro lado para conseguirlo de cualquier forma. y entonces él mismo creará ilusorias imágenes de amor. Él tomará por amor las energías indebidas, por ejemplo, el orgullo de un padre cuando el hijo logra algo que en el mundo externo es visto como inteligente o bien hecho. Esa clase de orgullo paternal en realidad no tiene nada que ver con el niño. No es un orgullo en un logro interior, sino en un desempeño externo que no se origina necesariamente en los impulsos internos del niño. El niño puede crecer viendo esta clase de orgullo como amor y a menudo más adelante en su vida llegará a trabajar muy duro y no entenderá siendo adulto por qué tiene el impulso a trabajar tan duro todo el tiempo, por qué el trabajo ha llegado a ser una adicción para él. Una segunda distorsión o imagen ilusoria del amor es cuando el niño comienza a confundir amor con dependencia emocional. Muchos padres han experimentado ellos mismos una falta de amor real durante su infancia. Ellos no se han sentido verdaderamente acogidos en una atmósfera de cordialidad y seguridad. Cuando luego ellos mismos tienen un hijo lo abrazan con señales mixtas. Por un lado está el amor genuino, por otro lado está la necesidad subconsciente subconsciente de suplir la pérdida. Los padres intentan sanar sus propias heridas emocionales encontrando el amor y la seguridad emocional que ellos perdieron en su pasado a través de la relación con sus hijos. Cuando esto sucede el niño recibe señales muy confusas por parte de sus padres. La energía lo pondrá al tanto. Los mensajes te amo y te necesito estarán indisolublemente intrincados. Por este enredo que ustedes podrían imaginar como una espiral de cuerdas retorcidas el niño comienza a asociar amor con necesidad. Este enredo o ilusión es el comienzo de una relación emocional de dependencia entre padres e hijos que puede tener un resultado muy destructivo no sólo en la relación padre-hijo sino también a la larga en las relaciones íntimas que el niño tendrá como un adulto. En las relaciones que tenga con otros adultos él o ella podrían fácilmente comenzar a pensar que ser necesitado entre comillas es un ingrediente esencial del amor en esa relación. Podrían entonces comenzar a interpretar los sentimientos de dependencia incluso los celos y el carácter dominante como una forma de amor mientras que estas energías son diametralmente opuestas al amor. Al resumir esta primera parte del material ustedes ven que siendo niños en el nacimiento aterrizan a un paradigma paternal que en el comienzo es decir la primera mitad de su vida causará mucha confusión. Es como si ustedes fuesen llevados por mal camino y en un cierto momento entra a su vida oportunidades y posibilidades que los invitan a investigar y a desenredar el nudo. Entonces podrían sufrir una crisis de identidad en la cual ya nada es cierto y ustedes constantemente dudan de quienes son y de quienes no son. Esto se ha descrito en las series de los trabajadores de la luz como la primera fase de la transición del ego al corazón. El verdadero desenredo de sus ilusiones y errores toma lugar cuando ustedes contactan la energía del corazón también descrita en las series de los trabajadores de la luz. En cuanto a sus padres esto significa ser realmente capaz de liberarlos y perdonarlos interiormente y comenzar a seguir su propio camino. En cierto sentido ustedes han sido las víctimas de sus padres. Sus padres como representantes de la conciencia basada en el ego durante su infancia. Ustedes han vivido temporalmente y parcialmente de acuerdo a sus ilusiones. En cierto modo ustedes no tuvieron opción mientras fueron niños. Sin embargo trascender este estado de ser la víctima es una de las rupturas más poderosas que ustedes pueden tener en su vida. Cuando ustedes pueden reconocer las impresiones energéticas más profundas de su infancia como tales esto los vuelve una persona libre y luego deciden cuáles les convienen y cuáles es mejor soltar. Y esto es maestría. Entonces ustedes ya no se adaptarán subconscientemente a los deseos y anhelos de sus padres cuando no sean los suyos propios. Al mismo tiempo ustedes ya no se rebelarán contra ellos tampoco. Ustedes pueden ver las impresiones que no les conviene simplemente como algo que no pertenece a su periodo. Ustedes no necesitan juzgar a sus padres nunca más por cargarlos con estos aspectos. Ustedes no tienen que luchar contra ellos nunca más. Ustedes son introducidos a la conciencia basada en el ego a través de sus padres y ustedes la trascienden nuevamente a través de sus padres específicamente liberándolos a ellos en amor y perdón y reconociéndose a ustedes mismos como el maestro independiente que son. Este es el reclamo de su maestría el reconocimiento de que ustedes son los creadores de su vida y de todo lo que han elegido incluso del camino equivocado que han tomado. Llegados a este punto quisiera hablar específicamente sobre las almas trabajadoras de la luz. También ellas al nacer se sumergen dentro del paradigma de los padres que han elegido para ellas mismas como almas. Ahora bien, los trabajadores de la luz frecuentemente llevan con ellos una asignación extra en relación con los padres o con el paradigma paternal. Los trabajadores de la luz cuando vienen a la tierra tienen la intención de plantar la semilla, los brotes de la conciencia crística, la energía de la nueva era. En un sentido incluso más profundo que las otras almas, los trabajadores de la luz tienen el propósito de comprender el paradigma del corazón en la realidad terrenal. Específicamente por esta razón, y esto puede parecer una paradoja, muchas almas trabajadoras de la luz eligen familias para encarnarse en ellas en las cuales hay mucha oscuridad. Con oscuridad me refiero a las ilusiones de las cuales hablé anteriormente, las tres ilusiones que llevan a la pérdida de su maestría, a la pérdida de su verdadera unidad y a la pérdida del amor. Así, cuando los trabajadores de la luz vienen a la tierra con una conciencia desarrollada, un refinamiento o antigüedad entre comillas en sus almas, ellos terminan en familias donde algo está sucediendo, donde una cierta ilusión es experimentada al extremo. Por la naturaleza de su misión, los trabajadores de la luz son como un imán arrastrado a situaciones donde la energía se ha quedado atascada, donde la energía está paralizada como en un callejón sin salida. Ellos sienten como su tarea el hacer que la energía fluya nuevamente ahí y es por esto que los trabajadores de la luz frecuentemente nacen dentro de familias difíciles. Cuando ellos se inician en la vida terrenal, los trabajadores de la luz a menudo tienen una fuerte confianza de que ellos encontrarán la salida, de que ellos superarán la energía limitante. Sin embargo, cuando ellos nacen como niños y crecen, están expuestos a los mismos dilemas y confusiones como cualquier otro niño. en cierto sentido, ellos incluso experimentan esta confusión más profunda y más intensamente. Debido a que llevan consigo mucho de la energía del hogar, ellos interiormente chocan frontalmente con los modelos de energía bloqueada en su entorno y esto los hiere profundamente. De manera que existe un cierto riesgo implicado en el viaje de los trabajadores de la luz hacia aquellos lugares de oscuridad o error. Es una misión peligrosa. No olviden por qué yo los llamo a ustedes valientes guerreros. Es por esta razón. Su nacimiento aquí es un aterrizaje en un paisaje inhóspito con solamente ustedes su conocimiento interior como equipaje. Hay una baja resonancia en el ambiente, no mucho reconocimiento y poca admisión de quiénes son ustedes. Es el extranjero que ustedes buscan como un trabajador de la luz. Como un trabajador de la luz ustedes son los pioneros que quieren cambiar la dirección de algo, cambiar algo y ustedes siempre son los primeros en hacer eso en ese ambiente. Por lo tanto ustedes no se encuentran con sus semejantes en ese momento y eso hiere, es duro para un alma humana. Como una entidad espiritual ustedes han elegido este camino conscientemente, pero como un ser humano mientras son niños puede ser cruel. Es por eso que yo los incito a sentir y a reconocer ese dolor en ustedes mismos, porque sólo haciendo eso pueden trabajar con eso y liberarlo. Es el dolor de un niño que está desamparado y que nunca encuentra reconocimiento de su originalidad. El niño es un extraño en ese ambiente. Los trabajadores de la luz experimentan esto incluso más porque ellos son muy diferentes y buscan un ambiente donde el ser diferente no sea reconocido o sea aceptado con dificultad. Todo el viaje del niño hacia la edad adulta e incluso hacia la vejez puede ser visto como un desafío a encontrar nuevamente su propia e innata luz interior. El desafío es ser desde su interior profundo, conocer y sentir otra vez que este soy yo y esto es lo que yo he venido a traer aquí. Esto es especialmente verdadero para los trabajadores de la luz. Su asignación ante todo es llegar a ser quienes ellos son, al hacer eso ellos llevan a cabo su misión. No es su tarea mejorar el mundo, su tarea es encontrarse a ustedes mismos y sí, el mundo llegará a ser un mejor lugar por eso, porque su luz entonces brillará de un modo natural. Pero ustedes no tienen que trabajar para eso, sólo sucederá. El verdadero trabajo es soltar todas aquellas pizcas de paradigma del ego, miedo e ilusión que ustedes absorbieron tan profundamente cuando eran niños durante los tres primeros meses y después. Esta liberación es una tarea extremadamente pesada. No quiero desalentarlos diciéndoles esto, más aún, yo quiero enseñarles a ustedes que pueden tener mucho respeto por ustedes mismos y que ustedes son los valientes guerreros que yo conozco. El desafío es realmente ser todo lo que ustedes pueden ser en un ambiente que no es el propio. Ese es el trabajo del pionero, de aquel que allana el terreno para una nueva conciencia aquí en la tierra. Es muy importante tomar conciencia de todos los sentimientos implicados en la relación con sus padres, en particular los sentimientos que su niño interior tiene hacia ellos. Por lo tanto, puede ser muy instructivo invertir los roles. Pueden surgir a la luz cosas que ustedes no sospechaban. Esta inversión de roles lleva en ella una semilla de verdad. En esencia, ustedes también son los padres de sus padres. Fue su intención jugar la parte de padres cuando ustedes vinieron a la tierra en esa familia específica. Ustedes querían conducir a sus padres a algún lugar o lejos de algo. Ustedes querían invitarlos a ellos a volverse hacia una realidad más iluminada. Ustedes frecuentemente piensan que han fracasado en esto. Sienten como que han fallado, que no han sido capaces de ayudar a sus padres del modo en que lo han previsto. Y sin embargo, eso no es verdad. La cuestión es entender verdaderamente qué significa ayudar. Esto funciona de la siguiente manera. Ustedes cuando nacen son desembarcados a un paradigma al cual esencialmente ustedes no pertenecen, pero comienzan a vivir de él, lo absorben tan intensamente que pasa a formar parte de ustedes, pasa a ser tal parte de ustedes que realmente ya no saben más qué es de ustedes y qué no. subconscientemente esto los hiere y los lleva a un conflicto interior. A medida que ustedes se van haciendo adultos, pueden elegir volverse conscientes de ese dolor y trabajar en él. Entran al camino de crecimiento interior y de la conciencia. Están llegando a ser conscientes de cada una de las capas más profundas de dolor que hay en ustedes mismos y la sanan. El dolor de no ser reconocido, el dolor de la soledad, todas esas piezas emergen. Y mientras están haciendo aquello, ustedes están cumpliendo su tarea. Ustedes están ayudando a sus padres no directamente, sino indirectamente. Lo que están haciendo en realidad es marcar un camino, una huella energética. Ustedes están elevando de un cierto valle, un área oscura donde rigen ciertas ilusiones y ustedes dejan detrás una huella. La escalada requiere de una tremenda cantidad de fuerza y energía y esa es su misión, la tarea que se han asignado. Al despejar el camino, la huella de la solución entre comillas, esta huella estará energéticamente disponible para sus padres, para su familia y para todo aquel que quiera usarla, es decir, todo aquel que esté en un callejón sin salida puede usar la energía de la solución que ustedes han hecho que esté disponible a través de su escalada fuera de lo profundo. De manera que la huella que ustedes mismos crean en el camino hacia su propia iluminación, hacia su propia alegría, es el cumplimiento de su tarea. Es más, no es tarea de ustedes llevar también a sus padres o a otros cercanos a ustedes sobre sus espaldas. Ustedes no tienen que hacer que ellos cambien, hacer que ellos se separen de los viejos temores e ilusiones, esa no es tarea de ustedes. Su tarea es crear una huella energética, la cual ustedes crean a través de su propio crecimiento interior y liberando. La noción de karma familiar, la cual se usa en los círculos esotéricos, puede llevar a malentendidos en este sentido. En el caso del karma familiar se supone que hay un karma que va más allá del individuo, que pertenece a una familia y que alguien de esa familia, los trabajadores de la luz por supuesto, puede asumir. Es verdad por cierto que en una familia, y esto puede remontarse a muchas generaciones, un cierto tema, ciertos problemas pueden repetirse una y otra vez. Esto incluso podría tener implicaciones genéticas. En un cierto nivel se busca la solución para estos problemas y serán transmitidos hasta que llegue la solución. A muchas almas, no solamente a los trabajadores de la luz, se les ha transmitido una parte de karma que pertenece a la familia de nacimiento en una cierta línea familiar. Los trabajadores de la luz con frecuencia eligen esto conscientemente y tienen el propósito explícito de contribuir al desenredo de la energía atascada. Pero esta contribución no los vincula a ustedes con tener que liberar a su familia de ese karma. Es liberarse a ustedes mismos de ese karma. Al hacerlo así, ustedes crean un espacio energético de posibilidades que luego los otros pueden usar si ellos quieren. Los otros también pueden elegir no hacerlo. Ese es su derecho y esto es algo que para ustedes es muy difícil de liberar. A veces ustedes tienen la idea de que figuradamente tienen que arrastrar a sus padres o seres queridos hasta la cima de la montaña. El éxito de su misión depende del cambio que tenga lugar en la vida de otras personas y eso no es así. Aquellos a quienes ustedes aman y desean en gran medida llevar a la luz pueden siglos más en el valle pero un día ellos encontrarán una pequeña huella que se dirige hacia arriba y pensarán anda esto es interesante parece bueno probar esto no la estoy pasando bien aquí abajo y entonces ellos partirán ellos seguirán su propio camino de crecimiento interior su propia escalada hacia la luz y no es eso maravilloso no es fantástico que haya ahí para ellos una huella a la cual puedan agarrarse ellos aún seguirán su propio camino pero ahí siempre habrá un faro un terreno ha sido allanado para ellos y por lo tanto será más fácil para ellos tomar aquellos pasos y todo gracias a ustedes esa es su tarea ese es el rol del pionero despejar el camino a través de la selva a través de algo que no ha sido conquistado ni trazado previamente si ustedes triunfan en deshacerse de las tres ilusiones si ustedes pueden permitir que las energías de la maestría de la unidad y del amor fluyan en su vida entonces ustedes están en contacto con el corazón y ustedes viven desde una conciencia basada en el corazón entonces pueden soltar el viejo paradigma y en un cierto sentido dejar a sus padres no literalmente sino interiormente despedirse de sus padres interiormente significa dejar que ellos sean quienes son no intentar cambiarlos nunca más comprender que no es su tarea conducirlos literalmente a ellos a algún lugar su tarea ya está hecha han marcado un camino y lo han hecho con amor para eso han venido ustedes no han fallado obrando así ustedes verán que luego de ese adiós interior la relación con sus padres se volverá menos tensa y que las energías de lucha reproche y culpa podrán diluirse en su ambiente directo pueden aparecer ahora otras personas que son parte de lo que ustedes pueden llamar su familia espiritual su familia espiritual no tiene nada que ver con la biología con los genes ni con la herencia se trata de almas afines estas son almas que con frecuencia ustedes conocen de vidas previas a menudo ustedes tienen un vínculo de amistad con ellas cuando ustedes se encuentran con alguien así pueden estar asombrados de cuán fácilmente tiene lugar el contacto y de cuán pronto pueden reconocerse uno al otro en toda clase de aspectos al principio ustedes han pasado a través de muchos problemas para ser capaces de vivir con el hecho de ser diferentes frecuentemente han tenido el sentimiento de no encajar pero luego cuando ustedes realmente sueltan su viejo paradigma se cruzarán personas en su camino con quienes este ser diferentes es la conexión la afinidad que sienten eso les da una inmensa cantidad de alegría y de satisfacción es la energía de su verdadera familia de sus compañeros de alma en quienes sentirán el reconocimiento que han buscado todo este tiempo cuando ustedes son capaces de reconocerse a ustedes mismos independientemente de cualquiera entonces esas relaciones y amistades satisfactorias pueden aparecer automáticamente en su vida y con toda naturalidad con amor Jesúa y con Gracias.